hola 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 cómo están cómo están cómo están pues aquí estamos otra vez haciéndoles un videito esta vez de productos terminados la verdad es que no quiero que se me acumulen y además es que son muy pocos y pensé en las dije lo hago no lo hago porque la verdad es que me terminó en pocas cosas porque tengo como tanto que trato de usar todo o trato de saltear todo para poder para que no se me caduquen y cosas así que la verdad es que se me duran la verdad es que si les doy larga vida a las cosas yo soy una persona que toda mi vida le ha dado larga vida a las cosas como de la ropa como de cosas 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 de la vida cosas de la casa cosas del uso diario soy una persona que trata de alargar la vida de las cosas entonces pues no es la excepción con los maquillajes con los maquillajes con las cosas del rostro con todo este tipo cosas las únicas cosas que no puedo controlar son las cosas del rostro pero hoy no traigo nada del rostro porque no me he terminado nada también acumule unos cuantos lo que me acabo siempre son los tónicos pero como se los he mencionado en dos en creo que en algunos vídeos de productos terminados me parece que es como muy muy redundante porque son los mismos tónicos que uso siempre entonces por esto tampoco se los pongo en las compras porque lo son son cosas que siempre compro y que renuevo entonces a lo mejor en una compra en una compra al año o dos al año les digo que compro tónico pero la verdad es que me acabo tres cuando les digo que compro uno no entonces pues bueno este que más que más no puede haber terminado del rostro no 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 la verdad es que no tengo nada que me haya terminado el rostro entonces quieren ver mi listita de cosas terminadas y si me gustaron o no me gustaron mi opinión al respecto bueno pues ya ok este entonces bienvenidas a mi canal no les no les la entrada como debe de ser como siempre bienvenidas a mi canal muchas gracias por estar pueden suscribirse suscribanse y si pueden darle like denle ustedes saben que me ayudarían mucho en eso saben saben que en este canal pequeñito se ayuda mucho con cada suscripción es súper valiosa entonces si pueden por favor hagan ok bueno empezamos ok entonces van a ser primero estas dos máscaras este estos rimel rimeles máscaras como sea que se llamen no tres miren vamos a empezar con esta esta es de prosa prosa cuatro en uno si es cuatro en uno si ahí está el cuatro enorme este 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 rimel ustedes saben los que las que las que conocen productos económicos y sobre todo más caras económicas lo que pasa es que tenemos una gama impresionante pero entonces esto es uno de los más famosos no esta marca esta marca debe de tener como cuatro o cinco tipos de 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 rimel de tipo de de cepillo y de y de producto este es de micro micro fibra yo nada más les voy a decir que este de todos los de prosa para mí este es el mejor el mejor el mejor el mejor tengo el negro tengo el rosa y no recuerdo que otro y por eso este es el que me acabé porque era el que más me gustaba tiene unas cosas pequeñititas que eso te hacen que te alargue la pestaña no solo que te la alargue sino que te la deje super bonita a mí me gusta yo soy muy mala para reconocer máscaras máscaras buenas y esta es una de ellas de hecho las tres máscaras que les voy a mostrar hoy que me terminé son mis favoritas de las 20 que tengo estas tres son mis favoritas por eso se acabaron no entonces esta es la que más les recomiendo no sé cuánto cueste 20 pesos 30 pesos la verdad es que no sé tengo mucho con ella ahora vamos con esta de im ya se le borró todo esta es famosita es este yo la he visto como aquí tengo uno nuevo aquí también y es otra presentación está más pequeño miren lo que tiene y m es que tienes y dice máscara para pestañas con aceite de hueso de mamita este no tiene no promete nada extraordinario no pero a mí me gusta mucho porque no sé me gusta cómo me deja las pestañas así viene el cepillito este me gusta cómo me las deja yo soy muy fan de usar dos máscaras siempre siempre uso una y luego la otra una que me pueda poner como producto y hacerme las abultadas y otro que me las que me lee como que me le reparta el producto y me las separe entonces este generalmente lo usaba solo este casino lo acompañó con ninguno porque me gusta cómo los deja por sí solo este me gusta cómo las alarga cómo las deja y no deja grumos entonces nada más que si puede ser en un exceso de producto este en realidad no me lo he terminado está muy grande bien ahí tiene producto pero ya está un poco seco entonces ya el producto ya se ya se hace como grumos ya sea ya se abulta entonces ya no lo voy a usar y ahora este que este es otro de mis favoritos muy muy favorito que yo lo descubrí en una farmacia guadalajara en las farmacias guadalajara venden producto y m y ésta dice mirada explosiva no veo lo que dice porque este letrero es una porquería vean cómo voy a ver esto no lo distingo pestañas no 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 lo entiendo no lo entiendo o sea si veo las letras pero están como muy pegadas no y este es hermoso y maravilloso a mí me encantó lo descubrí miren en este cepillo me encanta este es mi cepillo favorito de todos los de todas las máscaras este yo lo uso para al final para separar y esto me reproduzca me reparte el producto y me las separa y me las hace largas este de verdad para mí este producto cuando yo lo descubrí yo dije no puede ser no pues sí para mí sí para mí sí es milagroso lo mismo me pasó con este cuando lo usé hacen un efecto como un poco diferente porque este como que te las dejan más gorditas no con mucho producto pero o sea no hace grumos pero como dejan las los pedacitos de esos de pestaña que quién sabe que tienen entonces quedan unas pestañas más más este como bultosas como más notorias y éstas las deja largas y separadas este a mí me gusta mucho este mucho mucho tengo tres me acabé el primero que compré no entonces de más caras esto ya me tardé cinco minutos en tres en tres más caras ok ahora vamos con esta base que no es base es la cc cream de médica en este caso en el tono no 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 veo no hay dice el acto medio ¡Ay, qué tonta! ¡Qué tonta! Lo siento. Like to Medium. Esta cosa está muy oscuro para mí. Entonces me duró mucho tiempo. Yo la usaba y la usaba, pero cuando la tuve me la regalaron. Y pues ya no le sale nada. No puedo mostrarles. Me la regalaron, me lo regaló mi novio. Pero pues obviamente era ahí a lo que le dijo la persona que le vendió. Y pues bueno, ¿no? Entonces a mí me quedaba muy oscuro. De hecho me regaló hasta el polvo de Mary Kay del mismo tono y no me sirvió. Y el polvo tan bonito. Pues ni modo. Pero lo usé ahí como pude, repartido, así como mezclada. Además es una CC Cream. Pero además aunque fuera una CC Cream me dejaba la cara oscura. Más oscura de que el de lo que estoy. Y después terminó por usarla mi sobrina. No se la regalé. Cuando me di cuenta ya se la había acabado la muchacha. Méndiga. Y además le quedaba perfecto. A ella le quedaba perfecto. Entonces pues bueno, se utilizó bien. Esta se la recomiendo. A mí no me gustan las CC Cream. No me gustan las BB Cream. No me gustan las cosas de baja cobertura. Entonces, pues si quieren. Yo tengo las tres bases de Mary Kay. Esta es la cuarta. Y esta es la única que es irrelevante en la vida. No importa si no la tengo. No me importa, no quiero calarla, no quiero nada. Esta no. No, no gastaría porque además luego es un carito. Mary Kay es medio carito. No la compraría. Entonces, ya está. Ok. Y ahora con esta. Que si la volvería a comprar. Por Dios, ya la tengo. Y la volvería a comprar. Hasta el día en que salga una mejor. O que yo descubra una mejor. Miren. Para que vean que yo les doy vida útil a todo. Miren. Je, 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 je. Miren. Ya no tiene de verdad. Se los prometo. ¿Por qué? Pues ya se le saqué todo, ¿verdad? No, pues como creen, oigan. Yo la utilicé hasta donde se podía utilizar. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esta base ya saben que es de Walmart. Tengo la nueva. De hecho, ya tiene como una presentación distinta. Esta parte roja la tiene. Tiene una presentación muy parecida. Pero con las letras un poco diferentes de este lado. Este. El tono que yo uso es. 105. Es en la misma que les mostré. Cuando compré la nueva, ¿no? Entonces. Este. Esta base que les digo yo. Para mí es maravillosa. Simplemente maravillosa. Y es la mejor base que a mí no. Yo no tengo bases de alta gama. Entonces. Para mí esta es la mejor base que he probado. Y después las de Mary Kay. Tanto la Ad Play como la Time Wise. A mí me gustan mucho esas dos. Pero esta es la Top One. Y las otras dos son las Top Two and Three. Y aquí está otra base. Esta es de Oriflame. Yo se las mostré con mi video de cuántas bases tengo. Algo así se llama el video. No me acuerdo. Era un tag. Este. Y. Esta es una presentación que ya no existe en Mary Kay. Y según yo. Va a ser. Dice. Mate Control Foundation. Y ya. No decía nada. Base de maquillaje. Líquida facial. Y según yo. Es muy parecida a esta. Perdón por la manchada. Pero así la distingo. Porque tengo otra más blanca. Y le hice así. Para distinguir cuál es la más oscura de la más clara. Esta dice. Mate Velvet. Perdón. Mate Velvet Foundation. Y esta dice. Mate Control Foundation. Entonces. Según yo. Es la adaptación de esta. Esta es la adaptación de esta. Porque. Estaban muy parecidas. Y las combiné. Y no había. Nada de diferencia. Entonces me urgía acabármela esta. Porque ya está muy viejita. Ya estaba muy viejita. Yo no sé desde qué. Tiempo. No dice ahí. Y si lo dice. Dice. Está demasiado chiquito. Para que yo lo vea. ¿No? Pero a mí me gustó. A mí me gustó. Y si esta es la equivalente. Es que por aquí. Esta es la que traigo ahorita puesta. Y por eso la tengo aquí a la mano. Este. Si ustedes quieren usar esta. Con una cobertura baja. Ligera. Está perfecto. Esta así era. Ok. Y entonces vamos con este polvo. Con el polvo de ágara. Ahí está. Ya no tiene nada. Nada. Viene así. Este. Este polvo. Yo duré mucho tiempo con él. Pues. Debí haber tenido como dos. Tres años con él. Porque yo en algún momento lo usé. Lo usaba todo el tiempo. Y luego descubrí el de Bisú. Y lo hice a un lado. Este. Entonces. Lo usaba como para sellar mis párpados. Como para cosas. Como para cosas muy. En la que se necesitaba el polvo. Pero que no necesitaba. Perdón. Estoy silenciando mi teléfono. Porque nos interrumpen. Ya. Ok. Entonces. Este polvo. Es ligero. Yo creo que. Ya después de tanto tiempo. De probar el de Bisú. Me. Me gusta más este. Porque el de Bisú. No. A mí me gusta mucho el de Bisú. Pues. Más bien. Más bien. El asunto es que. El de Bisú es pesado. Y yo siempre uso base. Entonces. Me pongo base. Y me pongo el de Bisú. Y tengo que ser muy prudente. Porque es muy pesado el de Bisú. Y este. Es más ligero. Puedes. Te lo puedes cargar en la bolsa. Y el de Bisú no. Porque. Porque si saca grasa. A mí no me gusta. Como es de mate. El de Bisú. A mí no me gusta. Yo uso el de Bisú. Para sellar. El rostro. Pero. No dejo de poner el polvo. De baking. Todo el tiempo. Porque no. A mí el de Bisú. Me saca brillo. La verdad es que sí. Me saca brillo. Y a mí me saca brillo todo. Entonces. Tengo que ser muy cuidadosa. Con ese polvo. Y este. Pues a lo mejor. Para retocar. Serviría mucho. ¿No? No sé cuánto cueste. Ahorita. Debe de costar unos 40 pesos. Y miren esta brocha. Ja. 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 La guardé. Para enseñárselos. Cómo quedó de cura. Miren. Tan feita que quedó. Y tanto que me gustaba. Porque era la del rubor. Y me dejaba. La usaba todo el tiempo. Pues me la acabé muy pronto. Tengo como un año con ella. La verdad es que es muy poco. Y miren. Está limpia. Porque se me hizo así cuando la estaba lavando. Cuando la estaba lavando. ¡Fum! Se despelucó. Pues ya. Así la dejé. La de tener hasta jaboncito. Pues ni modo. Esta era de un juego. De las. De las Oeva. Que son clon. Que ya les he mostrado algunas. ¿No? Este. Miren. Como de esta. Oeva. Tengo un. Un juego de estas. De que son clones. Y si me gustaron mucho. Y pues. Creo que es la primera que se me acaba. Ah. Y una. De. De difuminar. Porque pues son las que más uso. ¿No? Entonces vamos con este corrector. Yo este corrector se los mostré. En mi video pasado de compras. Que lo compré nuevo. Ahí está también. Ya me lo acabé. Le hice igual que a la base. Este. Porque de verdad. Lo des. Le descubrí lo maravilloso. Casi al final. Entonces. Ya cuando estaba tratando. Cuando me di cuenta que ya no tenía. Y lo abrí. Y empecé a usarlo todos los días. Para acabármelo. Y que no se secara. Porque ya abierto así. Ya se seca. O sea. Tienes que usarla rápido. Este. Me di cuenta lo bueno que era. Por eso se los recomendé tanto en el video de compras. Entonces. Si este tienen la oportunidad de comprarlo. Comprenlo de verdad. Porque es. Muy. Muy cubriente. Si quieren un corrector cubriente. Este es un corrector cubriente. De la marca Natura. Cuesta 160 pesos. De verdad se los recomiendo. Y ahora. Con este delineador. Que no se ve de qué marca es. Ah sí. Es de City Color. Ahí está. Este delineador. Ese es hermoso. No se cae. Ahí está. Yo le puse agua. Ya no me sirve. Ya no me sirve. Porque ya le puse agua. Soy una tonta. No. Pero no le puse agua. Cuando estaba bueno. Le puse agua. Cuando. Cuando ya. Cuando ya estaba muy grumoso. Ya estaba muy seco. Y como a mí me gustaba mucho. Pues yo dije. Ay. Le quiero poner. Que me dure. Que me dure. Y alargarle la vida. Pues sí. Pero le quito lo. Le quito el. Lo fundamental. Al. Al delineador. Que es lo indeleble. O lo. Duradero. ¿No? Entonces. Este. Este de City Color. Es muy. Muy. Bueno. Pero. Es así. Tiene muy poquito producto. Tiene esto. Entonces. Se acaba muy pronto. Entonces. Se los recomiendo. Pero se acaba bien pronto. Ahora. Este. Pegamento de pestañas. El Duo. Este pegamento. Se me echó a perder. Por si. Ustedes. Tienen. Pegamento de pestañas. Duo. Se den cuenta. Que se echan a perder. A ver. Huele. Huele. Huele diferente. Cambia el olor. Del pegamento. En el principio. Yo me di cuenta. Que empezaba a oler. Empezó a oler distinto. No sé. No. No. Necesariamente feo. Pero. Se le quitó lo espeso. En primer lugar. Se le quitó lo espeso. Se hizo aguado. Como agüita. Y en segundo lugar. El olor cambió. Entonces. Para que ustedes estén conscientes. De esto. Yo lo compré. Hace como año y medio. Y como no lo usaba mucho. Fue en la época. En la que empecé. A ponerme pestañas. Entonces no me ponía. Aún no me pongo diario. Pero me pongo. Por lo menos. Dos o tres veces a la semana. Y para los videos. Ay no. No, no, no. Ya no me gusta. Y yo lo voy a tirar. Porque si me da pendiente. Que el olor cambió. Y la consistencia cambió. No me importa. Yo lo voy a cambiar. No sé si aquí tiene caducidad. No, no dice caducidad. Debe de tenerla. Caducidad. Debe de tenerla. Probablemente estaba en la caja. Y yo no me fijé. Entonces. Hay que checarle la caducidad. Para que. Se lo. Se lo recuerden ustedes mismas. O más bien. Chequen. Che. Se fijen que. Que está raro. Que se pone raro. No asqueroso. Sino diferente. Ok. Bueno. Este es mi último producto. Les dije que eran poquitos. Ahora sí son poquitos. Es este aceite. Se los mostré en algunas compras. En algún momento. Es aceite de argan. Es. Y moroco. Moroco. Sí. Aceite de argan y moroco. Eh. Penetrating. 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 Oil. Oil. Eh. Para todo tipo de cabellos. A mí me gustó. A mí sí me gustó. Y quiero ir a comprar otro. Pero es que eso de ver YouTube. Afecta a la mente de uno. Pero todavía había una chica. Que hizo un video. Que dijo que este video. Este aceite le arruinó su cabello. Por tres años. Híjole. Pues a mí me sirvió. Pues yo lo voy a seguir usando. Pero ya me da miedo. Luego me influencian. Son influencers que me influencian. ¿Verdad? Qué estupidez acabo de decir. Pues sí. Oye. Este. Eso me pasa por andar viendo tanta gente. Pues ni modo. Este. Aceite lo venden en Walmart. Este. A mí me gustó. Me gustó. Esto ya no. Ya que ya no le sale. Ya lo voy a tirar. Bueno. Voy a guardar el envase para algo pues. Pero ya lo voy a tirar. Entonces. Este. Pues yo se los recomiendo. Me costó como 100 pesos. 120 pesos. Creo. Yo sí se los recomiendo. Pero. Con cuidado. Que tal si. No nos queda todo el tipo de cabello. ¿Verdad? Entonces. Ya está. Y ya terminé. Eh. A ver. ¿Ya no me queda? Luego siempre se me queda algo por acá. No. Ya. Ya. Ya terminé. Ok. Espero que les haya gustado. Es una opción. Son cosas que son muy poquitas. Que no son. Muy populares. La única. El único producto más. Los dos únicos productos más populares que. Tengo en mis terminados. Este. Rimmel. Y. Y. Sin duda. Esta base. ¿No? Este. Y los dos se los recomiendo. Y el polvo de Adara. Pues por la marca. ¿No? Entonces. Pues bueno. Se los recomiendo. Espero que les haya gustado. Mi opción de video. Ahí yo les doy mis opiniones. Y pues bueno. Ustedes. Ustedes ya se crearán la propia. Y así queda. ¿No? Entonces. Este. Pues nada. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que le pongan like. Y. Si. Si. Ustedes opinan algo al respecto. Pónganme algo en los comentarios. A ver. Que. Que. Ustedes. Que opinan de todo lo que yo les dije. ¿No? Y si ustedes tienen una opinión diferente. O como les fue. Si usaron alguno de estos productos. No sean malos. Coméntenme. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Ahí. Ahí se ven.